Vamos a ver, tengo como cosa de una horita Vamos a ver que pasa, voy a cambiar un par de cosas, lo primero Voy a cambiar La ecualización de ruido, lo voy a quitar Se va a vivir más bajo la música, efectivamente Voy a subir el volumen un poco de la música Sonido La ecualización esta lo que hace es que Los sonidos altos los baja el volumen y los sonidos bajos les sube el volumen Pero Pero, 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 creo Que me despista y creo que los sonidos están en otro sitio Ligeramente diferente A ver el avión como se oye No, el avión no se oye en el reply, muy bien Entonces pues nada Vale, es que no se si tengo que subir el volumen más O bajarlo O que pasa Bueno Es un volumen aceptable ese yo creo Lo único es que los pasos los escucharé un poco más bajos y No se que, no se cuanto Pues bueno, vamos a ver Estaba pensando en pasar de Sandhawk Voy a echar una Con suerte en Miramar A ver que nos toca A ver que nos toca Voy a poner el chat en el móvil No se que O aquí y aquí, no Eso es lo que estaba viendo antes Vale Perfecto Cero espectadores Como de costumbre Vale Vale ¿Qué hago? Me voy a la mansión Un kilómetro y un poquito Escaso Voy a ir a la mansión Si va a peña pues nos damos de hostias Y si no pues Pues eso Debería empezar a conocerme más Estos mapas Pero bueno Vístame despacio que tengo prisa Mejor centrarse En una cosa Y aprenderla bien Estoy centrado en Sandhawk En aprender el mapa Por eso Es lo que juego la mayoría Tiene un poquito más de ritmo De todas las partidas Lo cual no está mal El contrapunto es que Te sale gente De debajo de las putas piedras No es tan fácil Contraluar eso Yo creo ¿Qué pasa? No empieza todavía Este es el puente mítico Este Vale Vale, vale ¿Qué pasa con la gente? Primera vez que estoy Tanto tiempo Sin empezar la partida A ver Los pasos Es que no sé Hasta dónde se oyen Con el volumen así No lo sé La ecualización de ruido Si Si es buena idea Quitarlo o no Igual está un poquito alto El volumen Cuando pega tiros Igual no se me oye Pero bueno Lo miraré luego 61 personas Venga fuera Coño pasa En la vida ¿Eh? Y un sábado por la tarde Debería de ir bien Pasa que hay mucha gente Que se ha pasado A jugar solo Sanhawk Que cosa más rara Bien A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Estoy en la misma de antes No, no es la misma Porque la mismo es diferente Pero solo 52 personas ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Le doy un minuto escaso Pero me parece que Sanhawk Nada Se está bajando la gente Muchísimo Pues nada A ver Yo es que entiendo Que a la gente Le guste la mini Porque Yo que sé Es que En Miramar Y en Erangel ¿Erangel? Erangel Erangel Te puede pasar muchas veces La de Estarte Mucho rato Looteando Vas con mucho sigilo No sé qué No sé cuánto Y hasta que ves gente Después tardas mucho Pero también es porque La mitad de la gente Va a ciudades A darse de hostias Entonces pues A partir del minuto 5 Hay medio servidor vivo Solo Me apetece cambiar De sitio Pero no sé cómo hacerlo Es a mí Me tiras a mí Sí que me apetece cambiar de sitio Es relativamente grande Es a mí Campamento Charlie Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Voy a ir avanzando Hacia el campamento Charlie Y veo el puente Y no sé qué Y conozco la zona un poco Peinano estuve una vez Es bonito Vale pues Pues nada Voy a tirar Un picadito Y vamos a ver Y vamos a ver Es esa que está ahí delante No está muy lejos Vale sí que hay gente Que se tira Aquí a la ciudad Esta A ver el tema Del volumen Si me va bien Si me va mal Igual me tengo que acostumbrar Simplemente Pero voy a escuchar Los pasos bastante más Bajos de volumen Ahora Hostias Bueno Creo que no hay nadie En esa ciudad Pero Tenemos un plan Hostias Ha aterrizado Alguien por aquí Es que me pasa la mítica Joder He escuchado No Paso de esto He escuchado El paracaídas Cerrarse Pero A ver Donde cojones está Una mochila Para mí Para mi cuerpo Me la voy a jugar Un poquito Voy a ver La casa Esta Puto volumen De las armas Si es que por eso Lo tenía bajado yo Me ha dado un susto La madre que me parió Vaya susto Que me ha dado Vale Hay Un espectador Viendo Me puede decir Por el chat Si Si el volumen está bien Si me oye la voz Bien Lo tengo que subir Lo tengo que bajar Ah no Paso Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Porque es que no No puedo jugar así Me he quedado Bueno Ahora la música Lo primero está Al 40 Que es como lo tenía Música 7% No está mal Ahí bien Que yo creo Que me he quedado Paralizado Primero porque He entrado Y no le he visto Al tío Y estaba de frente Que ya no sé A donde voy mirando Pero Pero no Es que me ha dado Un susto Y he movido el brazo En reacción Sabes Y debería mirar El tema De bajar La sensibilidad Un poco más Y poner La alfombrilla Del ratón Grande Porque a lo mejor Por eso me pasa Lo que me pasa What Oh Te he salvado A ver Voy a caos Igual voy un poquito A caos Y voy avanzando Con el círculo Vale que me parió Le he vaciado El cargador entero De todas maneras Yo necesito práctica Con estas armas Pero es que Como práctico Si me encuentro Con alguien Y no sé disparar Me van a matar Y no puedo practicar Realmente Me tiene muy frustrado Eso Muy muy frustrado Pero bueno Vamos ahí Ahí abajo vamos Y para abajo Bien Va uno a caos ya Vale Un picadito Ahí No está mal No está mal Tenemos uno en KO Dos Posiblemente Bueno Pues nada Casco y sin armas Bien 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 Lo de siempre Estoy teniendo Unos luteos Últimamente Que es para pegarse Un tiro Mochilita Por cuatro Que este Si consigo salir De este pueblo Me va a venir muy bien Por cuatro ¿Es un M4? No No es un M4 Voy a coger las balas Por si acaso Está ¿Está aquí debajo? ¡Oh! Te vi Hijo de puta tarde ¿Y qué me veía él? Hostia Que lento de reacción Que lento de reflejos Es que ni sabiendo Que está ahí Ha visto la puerta abierta Y ha dicho Hostias Y me ha oído Me he quedado sentado Esperándole No hay que esperar Nunca 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 Hay que forzar El ritmo del juego Tú Tenía que haber tirado Por la ventana Retrocedes Y vuelves a A meterte En combate Pero cambiando la posición Siempre que no sepan Dónde estás Está bueno la leche La cueva Corrin Me gusta caer en la isla principal También Porque La mayoría de las veces El círculo se cierra ahí Pero ¿qué hago? ¿A dónde voy? Tenía la doble acá Tenía un Cuatro por La duda que me queda Es si el tío Había ido A la casa Porque sabía que estaba Alguien ya O me he encontrado Ay, qué mal Vuelvo yo ahí Me voy Me voy pa' mi pueblo Evidentemente Es donde tengo Los mejores resultados Vamos Vamos Para abajo Yo creo que he caído Bastante rápido Sí, y voy pasadísimo También Ay, las espirales Qué malas son Paradise Resort Paradise Resort QVU ¿Casco tenía? ¿No? Qué recargada Antes Escapetas Paso Vale Ese es bueno Quick draw No, joder No, joder No, es extended Estoy yendo despreocupado Porque estoy convencido De que no hay nadie Vale 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 Cuatro Esto fuera No lo quiero Con ángulo Este va Para acá ¿Casca nivel 2? Hostia ¿Dónde? Se están matando Ahí Eso es Una mira holográfica Me parece Lo que había ahí fuera No me disgusta esta Eso es en mi pueblo El círculo Bien 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 Brillante En Y aquí si encuentro un punto rojo Sería bastante cojonudo No macho, aquí ha habido gente ya No quiero estar aquí Hmm No quiero estar aquí Voy a subir hasta el pueblo este tal vez Tiene una situación un poquito Peliaguda Eso es silenciado en bootcamp Tal vez me quede con esta Venga Ahí se lo acresivo Joder Pues no ha habido nadie Mira todo lo que se han dejado Eso sí Es que no tiene puerta esta mierda Pero bueno, por lo menos He ido con un poquito de precaución Voy a subir aquí El sitio mítico este Crash Bandicoot Coche Por la carretera Sí Uff Es que le he oído muy cerca al coche Es que No sé Hostia, no sé quién hay pegando tiros por ahí Pero Es que le he oído muy cerca al coche Puta lluvia Puta lluvia A ver El peligro de dónde viene De bootcamp Voy a esperar al círculo aquí Y avanza despacito con el círculo ¿Qué es eso en el polo del fondo? Igual Venga Venga Coño Venga 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 Hay que moverse. Hay que moverse. Hay que moverse. Hay que moverse. Porque estaba con silenciador Toma, hijo de puta Hmm Hmm Que miedo, mamá Que miedo A correr A la piedra esta Voy haciendo un poquito de ese Un poquito de ese, no sé qué Tengo que correr hacia acá Hay veces que parece Que escuchas algo Pero luego es que no Eh Hijo de puta Hostia, le he perdido de vista Coño Vamos Vale Voy a esperar la zona No está mal la QV Hijo de puta Estoy un pelín nervioso Debería avanzar Pero es que es jugarse el tipo Es jugarse el tipo mucho Venga, por aquí Que parece que es como un minivalle Hay que avanzar Pero hay que correr Me da pánico esta mierda De atrás no creo que vengan tantos tíos ya Eh Puta madre La del manco me han hecho Bueno Bueno, no ha estado mal No ha estado mal No sé si debería haber puesto ahí El silenciador en la M4 Tal vez Pero bueno Creo que me he movido Si no bien Mejor que otras veces No ha estado mal No ha estado mal A ver si puedo cambiar algo de Opciones de vídeo Mientras está la partida Tal vez vaya un poquito más fluido Así Textura Eso me puede pegar View distance Esto está puesto así Uy ¿Dónde vas? Bueno, igual For el El modo espectador Bueno Les den por el culo a estos Voy a echar otro Que si no no me da tiempo Pues vamos allá Bueno No ha ido mal He matado a 3 o a 4 La última me ha gustado Porque se creía Se creía A salvo Y he sido agresivo He sido agresivo Que eso es a lo que aspiro De campón a las ruinas Para acordarse De campón a las ruinas Vale Pues ¿Cómo lo hago? Puedo ir a mi sitio Perfectamente De hecho voy a ir a mi sitio 1, 2, 3, 4, 5, 6 Un poquito más de un kilómetro Me tiro Sin hacer el pijo Sin hacer lo de Lo de llegar antes Y ya está Hostias Nota mental No saltar cuesta abajo ¿Eso dónde es? Ah Es lo que dije el otro día Vale En las casitas estas De antes de peinar Tengo que saltar No Incluso En esta puta casa Voy a saltar Sí Después de Quarry 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 Y Ahora No tengo problema No tengo problema en llegar Yo creo Esos van A Paradee Resort Lo cual quiere decir Que puede que haya alguno Y se gire Para venir conmigo Puedo digan Oh no Que va mucha gente Yo es que quiero ir A Paradee Resort Pero quiero ir solo Bueno Creo que no va mal Hay uno que se ha girado No No ha girado Corre 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 Las casas vacías Como siempre No se que hacer Para lootear Vale Una mochila Son las que me vienen mal Son las que me vienen mal No se Yo no se porque no lo puedo usar Pero bueno Eh No Go ¿Dónde iba ya? Que vengo Pupupupupupupapώ Pupupupupupupu Voy a mirar La torreta esta ¡Coño! Voy a ver a mi finca Tengo bastante confianza en que no hay nadie ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Por dos, por seis ¡Puf, puh, 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 puh! Ya está M16 Paso de tu rollo Si encuentro una M4 a lo mejor la cambio por la Kalosnikov A no ser que encuentre un compensador antes Si encuentro el compensador Me quedo con la AK No sé si ya lo tengo Vendajes M4 Extend the quick draw Esto, esto Por dos lo voy a dejar aquí Vendaje No sé qué Vendajes Tengo 10 No voy a coger ni uno más Silenciador Estaría muy guay Hostias Tengo un P6 aquí, ¿no? Sí Vale Voy a recargar esta mierda Vale Vale Vale, vale, vale Vale Voy a empezar a avanzar Creo que me va a tocar cambiar de isla en esta partida Hay que ser rápido, agresivo, decidido Dictar el ritmo Creo que he oído tiros muy lejanos O eso o eran pasos y estoy muy jodido Susto Siempre me pasa igual con las putas olas Me ha molado el silenciador con la QV ¿Esto qué coño es? ¿Esto es la que tiene el bipo de? Buah Pues bien estás a verlo ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Me falta equipo todavía, ¿eh? Me falta equipo todavía Es que aquí Hostias ¿Qué mierda es esa? Vale, están lejos Están lejos, creo Paso Probabilidad me cambia de isla No sé si esa o la otra Ese es el problema ¿Dónde estás? Me voy a jugar Tal vez es jugársela mucho Pero me lo voy a jugar Me quedaba siempre con ganas de hacer eso Perfecto 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 No, 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 no Vamos, corre Corre, puta mierda Tiene que venir peña por mi espalda O corro mucho O me quedo a esperarles Vamos a intentar Vamos a intentarlo Tengo que curar dentro de esta casa Si no hay nadie Red dot Una hervida isotónica Un puto painkiller La sartén me puede salvar la vida Flash hider Flash hider Ahí está Ahí está Coño Bullet loops Vale Aquí sí ha habido alguien Me voy de aquí Y no sin miedo Y no sin miedo Ahí ya ha habido gente Yo lo que me imagino Es que han caído Al principio de la partida Aquí Y luego se han pirado A su rollo Uff Venga, me da tiempo Voy a salir por aquí Lo rodeo por el norte Y evito peña Este desfiladero secreto Que nadie conoce Ahí salvo yo Con un poquitín de precaución O si acaso Esto de aquí ya no lo conozco No sé si hay Si hay paso Si hay paso Si consigo Una buena posición En las montañas No es mala cosa Voy a asumir Que de la derecha Hay muchas menos Posibilidades De que me venga alguien Entonces Te voy a asumir Bueno, vamos allá Aquí está la partida Aquí está la partida Supresos Supresos Ahí está la partida ¿En serio? Hostia, si se ha ido a la zona roja ¿Qué coño ha pasado? ¡Buah! ¡Qué liada, chaval! ¡Qué liada! Y 50 segundos ¡Qué movida de círculos! Me han jugado bien, eh Espero no encontrarme con demasiada peña Porque Las balas no las tengo muy allá Por la derecha He oído un tiro ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Por ahí tiene que cruzar a alguien Si no lo interpreto muy mal Por ahí tiene que venir alguien ¡Fof! 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 Pero el lado bueno No lo he interpretado muy mal Pero ahora estoy vendido Pero ahora estoy vendido Han llamado Abre, abre Voy ahora Abre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Joder! ¡Ah! Ya estoy... ¿Qué? ¿Me han llamado? ¿Me han hecho? ¿Me han abierto? Sí ¿Ya estoy? ¿Me han terminado? ¿En qué? No sé Se nos llama una vez ¿Estaba con cámara o sin cámara? Con cámara Pues no lo sé Igual estaba abierta la otra puerta Bueno Me he piro Que me han llamado al portero Ay Me cago en diez Bueno, dos Mejor que esta...